A continuación, distinguido público, con suma honra y el respeto que nos merece una persona como él, nos permitimos pedir su presencia en este escenario al excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Lorenzo Guerrero, para consagrar a la musa del centenario del nacimiento de nuestro querido y recordado gran poeta Rubén Darío, gloria de las letras castellanas. En verdadera emoción, Doña Margarita de Baile, viuda de Palé, se dispone a recibir esta consagración del excelentísimo señor Presidente de la República. El señor Presidente de la República coloca la joya simbólica en el pecho de Doña Margarita de Baile, viuda de Palé, musa viva de nuestro inmortal poeta Rubén Darío. A partir de este momento, Doña Margarita de Baile, viuda de Palé, es musa del centenario, musa consagrada por su excelencia, el señor Presidente de la República, doctor Lorenzo Guerrero. Gracias, muchas gracias, excelentísimo señor Presidente, por consagrarme en nombre de la guardia de honor de nuestro gran poeta Rubén Darío, como la musa del primer centenario de su nacimiento. Mis más expresivas gracias también por las gentiles y finas frases que me han dedicado esta noche y que yo realmente no merezco, pero las habéis dicho con tanta sinceridad y cariño que mi corazón emocionado y agradecido las aplaude con orgullo y profundo reconocimiento. Jamás me imaginé cuando yo era una niña y nuestro gran poeta me leyó su famosa poesía que me hizo en la pintoresca Isla del Cardón, que después de tantos años yo estaría aún viva para poder sentir esta inmensa satisfacción de ser la musa del centenario de su nacimiento. Yo estoy segura que nuestro sublime poeta, desde el cielo en que se encuentra, soberbio y resplandeciente con fulgores que deslumbran, está aquí con nosotros celebrando este magno acontecimiento. Yo estoy segura también que Él, que amó tanto a su patria, está en su gloria rogando al dulce y pacífico Jesús por la paz y prosperidad de su querida Nicaragua. Y nosotros, oh Rubén, augusto y colosal genio, recordándote con inmenso cariño y veneración, te damos las gracias, pues por tu inmortal poesía y tu prodigioso talento, nuestra pequeña Nicaragua, tu Nicaragua, es conocida por toda la paz del mundo. El público presente en esta velada dariana, con motivo del centenario del nacimiento de nuestro inmortal poeta Rubén Darío, solicita a doña Margarita de Baile, viuda de Palé, nos relate el momento maravilloso cuando nuestro genial Rubén Darío escribiera su delicado y precioso poema, A Margarita. Como un acto de agradecimiento y apetición que se me hace, os voy a narrar en pocas y sencillas palabras, lo que recuerdo cuando en 1908, nuestro admirable poeta estuvo con nosotros, es decir, con mi familia, en la bella isla del Cardón. Mi padre, el doctor Luis H. de Baile, quien era su mejor amigo y su médico, lo llevó allí por una temporada, con el objeto de someterlo a un tratamiento especial para su salud que traía bastante quebrantada. Y así tenerlo, en ese paraíso de la naturaleza, descansado, distraído, y al mismo tiempo, alejado del mundanal ruido y sus consecuencias que tanto daño le causaba. Yo apenas era una niña, pero ya le ayudaba bastante a mi madre en la difícil tarea de atender y tener satisfecho a nuestro querido poeta. Como desde pequeña era yo aficionada a la poesía, y tenía entonces bastante memoria, él mismo me enseñaba sus versos que yo, para complacerlo, los recitaba ante la numerosa concurrencia de poetas, amigos y admiradores que llegaban a visitarlo. Sería muy largo contar todo lo que recuerdo de esa inolvidable estada con nuestro genial poeta, y lo tengo a él muy presente en mi memoria. Era de buena estatura, de agradable presencia, y todo él irradiaba simpatía, bondad y talento. No lo recuerdo moreno como algunos lo pintan, sino más bien blanco pálido, y con unas manos blancas, finas y bien cuidadas, como si fueran las manos de un príncipe. Y como él realmente lo es, príncipe de las letras castellanas. Era muy amante de los niños, pues a menudo nos llamaba para contarnos lindos cuentos llenos de fantasía, que a mi mente de niña causaban deleite y admiración. Una tarde, tibia y tranquila, cuando ya el sol empezaba a declinar sus rayos, se me acercó, y tomándome de la mano me dijo, ven Margarita conmigo a la orilla de la mar, que te voy a hacer unos versos. Yo satisfecha y orgullosa le obedecí, y al mismo tiempo mirándole fijamente le supliqué, pero quiero que este sea un cuento en versos. Está bien, me respondió sonriendo, si así tú lo deseas, te complaceré. Y juntos, nos fuimos a la playa, que no estaba distante de la casa, y sentándose él en una roca frente al mar, y yo en la arena frente a él, vi que empezó a escribir con rapidez en unas hojas de papel que llevaba, y como iluminado, con una dulce tristeza en el semblante, me miraba, y al mismo tiempo contemplaba el mar, el cielo, y las estrellas que ya empezaban a entreabrir sus broches luminosos. Y cuál sería mi felicidad y embelezo, cuando a los pocos momentos, empezó a leerme el maravilloso cuento en versos, como yo le había pedido, y que dice así, Margarita, está linda la mar, y el viento lleve esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita, un gran manto de disú, y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa, vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa, y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso, y una perla, y una pluma, y una flor. Las princesas primorosas, se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo, y sobre el mar, a cortar la blanca estrella, que la hacía suspirar, y siguió camino arriba, por la luna, y más allá. Mas lo malo es que ella iba, sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta, de los parques del señor, se miraba toda envuelta, en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿Qué te has hecho? Te he buscado, y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho, que encendido se te ve? La princesa no mentía, y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía, a la azul inmensidad. Y el rey clama, ¿No te he dicho, que lo azul no hay que tocar? ¡Qué locura, qué capricho, el señor se va a enojar! Y dice ella, no intento, yo me fui, no sé por qué, por las olas y en el viento, fui a la estrella, y la corté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener, vuelve al cielo, y lo robado, vas ahora a devolver. La princesa se entristece, por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece, sonriendo el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas, esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas, que al soñar, piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes, y luego hace desfilar, cuatrocientos elefantes, a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor, en que lucen con la estrella, verso, perla, pluma, y flor. Margarita, está linda la mar, y el viento, lleve cencia, sutil de azahar, tu aliento. Ya que lejos de mí, vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento, al que un día, te quiso contar, un cuento.